Albert Hammond Un día como hoy, pero de 1944, nace Albert Hammond, quien es un cantante y compositor británico. Además de interpretar canciones en inglés y en español, ha compuesto obras de gran éxito que han cantado estrellas como Whitney Houston, Tina Turner, Julio Iglesias, Dolly Parton y Poncho Zuleta. Hammond nació en Londres, Inglaterra, donde su familia había sido trasladada desde Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia regresó a Gibraltar poco tiempo después de su nacimiento, lugar donde creció. En 1960 se inició en el campo de la música con la banda gibraltaveña The Diamond Boys, que nunca tuvo un éxito comercial real, pero jugó un papel importante en su introducción a la música popular española. Los Diamond Boys realizaron algunas presentaciones en los primeros club nocturnos de Madrid, donde convivieron bandas modernas junto a pioneros del rock and roll español, tales como Miguel Ríos. Hammond también escribió algunas canciones para otros intérpretes, con su colaborador frecuente Mike Hasslewood. Estas incluyeron Little Arrows para Lip Lee, Make Me an Island de 1969, que Hammond regrabaría en 1979 en una versión española. You Are Such a Good Looking Woman en 1970 para Joe Dolan, Keep Me That Thing para Los Pipkins en 1970, Good Morning Freedom para Blue Mink, Freedom Come, Freedom Go para The Fruit Tories en 1971. En 1971, Hammond cantó en el cuarto álbum de Michael Chapman titulado Rick at the Game y trabajó brevemente con The Magic Lanterns en grabaciones suyas y de Mike Hasslewood. Más tarde, Hammond se trasladó a los Estados Unidos, donde continuó su carrera profesional como músico, donde se dio a conocer por sus éxitos de los 70s producidos por Columbia a través de su subsidiaria Moms Records, tales como It Never Rains in Southern California, The Free Electric Band, I Don't Wanna Die in a Night Disaster, I'm a Train, It Down by the River. Hammond tuvo un tremendo éxito como compositor de sencillos con sus grabaciones en español, bajo la marca Epip Records y la dirección del productor hispano-cubano Oscar Gómez. Juntos convirtieron el tema Échame a mí la culpa en un número uno casi mundial. Tras ese éxito y la coproducción y dirección del mismo Oscar Gómez, cosechó varios números uno en letras españolas, con temas del propio Albert Hammond, versionados al español por Oscar Gómez como Eres Toda Una Mujer, Cerca del Río, Necesito Poder Respirar y con clásicos de la música latina como este. Fue durante esta época cuando conoció a Manuel Montoya, ejecutivo de CBS en México, que posteriormente se convertiría en su mánager personal en 1985, lo que lo condujo a la producción ganadora de los premios Grammy, Delaney Hall, Es Fácil Amor. Hammond también escribió algunas canciones para Tina Turner, incluyendo I Don't Wanna Lose, Older World y I Love Thin. En México, Raúl Valle le grabó un éxito que marcó a una generación de románticos con el sonido de los 70s, conocida como Eres Toda Una Mujer. Hammond ha grabado varios álbums tanto en inglés como en español, interpretando sus canciones en aposidiones. En 1999 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II de Inglaterra. En el 2005, Hammond produjo su primer álbum británico en varios años, titulado Revolutions in the Heart, con el sencillo This Side in Midnight. Su hijo, Halbert Hammond Jr., es un exitoso músico que actúa por su cuenta y es integrante y guitarrista de Strokes. Hammond fue inmortalizado en una canción, Half Man, Half Biscuit. El 19 de junio del 2008, Hammond fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores. Hammond, 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 Hammond ¡Gracias!